Ten mucho cuidado con lo que vas a pedir, pues este es un claro ejemplo. Si tú me dices, Rafa, quiero aumentar mi tono muscular, quiero tonificar mis brazos y mis piernas, yo te diría, cuidado con lo que pides. Y es que en internet y en el mundo fitness hay cada cosa, por ejemplo, rutinas para aumentar el tono muscular de tus brazos. Buscas en Google los 10 mejores ejercicios para aumentar el tono muscular de tus piernas, de tus brazos, en fin, de muchas partes. Parece que todo el mundo y sobre todo las mujeres quieren tonificar, quieren aumentar el tono muscular, por ejemplo, de los brazos para que no haya flacidez. El problema es que están confundiendo tonificar o aumentar el tono muscular con definición. Son cosas completamente diferentes. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Ya que la gran mayoría de nosotros ya nacimos con un tono muscular normal, con un tono muscular perfecto. Un claro ejemplo es esta persona con unos kilitos de más, seguro que tiene un tono muscular normal. Y es el mismo tono muscular que esta persona. Sí, aunque ustedes no lo crean, tienen el mismo tono muscular. ¿Por qué lo digo? Porque ambas personas pueden contraer la musculatura y relajarla a voluntad. Contraerla y relajarla. Si tú puedes hacer esto, no importa que tengas kilitos de más, no importa que estés súper mamé y súper fuerte, ambos tienen el mismo tono muscular porque tienes la habilidad de contraer la musculatura y relajarla a voluntad. Ya aumentar el tono o disminuir el tono muscular no lo conseguimos haciendo ejercicios ni de esas rutinas pichurrientas de los youtuber fitness. No, porque el tono muscular va a estar regulado por el cerebro, precisamente en la corteza motora y también por todo el sistema nervioso central. Si tú tienes tu sistema nervioso central intacto, tienes un tono muscular adecuado. Y no importa los ejercicios que tengas, no vas a aumentar tu tono muscular. No entiendo nada. Pero ahora bien, hay muchas personas que preguntan, Rafa, ¿hace ejercicios para aumentar el tono muscular de nuestros brazos? Y también hay muchos influencers que te van a vender el aumentar tu tono muscular de las piernas o aumentar y tonificar la parte interna de tus muslos. ¿Quieren ver a una persona con el tono aumentado en sus brazos? ¿Quieren verlo? ¿Sí? No será mucha molestia. Pues bueno, esta es una persona con un evento vascular cerebral o como coloquialmente lo conocemos como un derrame cerebral. Al haber un derrame cerebral va a haber un sangrado, lo cual va a afectar a tu cerebrito y posiblemente a la corteza motora. Por lo tanto, tienen este movimiento, tienen este signo característico las personas que han tenido un derrame. Esto es un brazo tonificado. Este es un brazo con el tono aumentado. ¿Por qué lo tiene aumentado? Porque no lo puede mover. La contracción muscular de su brazo es constante. No se puede modificar y no la puede relajar. Por lo tanto, no puede mover ni la muñeca, ni el codo, ni el hombro. ¿Eso es lo que tú quieres para ti? Por favor, no. Otro caso es cuando las mujeres u hombres dicen Quiero tonificar la parte de adentro de los muslos. Quiero tener aumento del tono en mis piernas. ¿Quieren ver a una persona con el aumento de tono en sus piernas? El más claro ejemplo son todos nuestros pacientes con parálisis cerebral de tipo espástico. La mayoría de los niños y niñas que atendemos tienen un tono aumentado en sus piernas. Y este es el más claro ejemplo. Este signo se llama signo de tijera donde los niños y las niñas tienen cruzadas sus piernitas. No pueden relajar las piernas para poderlas abrir. Ni pueden flexionar sus tobillos, ni sus caderas, ni sus rodillas. Por lo tanto, tener un tono aumentado en sus piernas, pues te va a impedir el poder caminar. Y tú no quieres eso. Ni tampoco los youtubers fitness creo que quieran darle eso a ustedes. Simplemente es ignorancia. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Por lo tanto, la palabra tonificar no existe. Si tú quieres aumentar el tono muscular de tus brazos, de tus piernas, pues necesitas tener un evento vascular cerebral. Necesitas tener un derrame cerebral o necesitas tener un infarto cerebral para que así puedas aumentar el tono muscular de tu cuerpo. Y no vas a poder decidir qué parte tonificar, qué parte aumentar sus tonos. Porque dependiendo de la zona del cerebro que se lesione o se afecte, pues esas son las partes que vas a tener tonificadas y aumentadas de su tono. Esta calavera significa... ¡Pelibro! ¡Pelibro! Y vamos con el ejemplo contrario. Hay personas que me dicen, Rafa, es que ya no puedo. Quiero tonificar esta parte de mi brazo porque es como de tamalera. Hay mucha flacidez. Pues déjame decirte que tú no tienes un tono bajo. Tú tienes un tono perfecto, pero tienes acumulación de grasa o tienes flacidez. Porque una persona que tiene un tono bajo, pues son este tipo de pacientes que también atendemos. Así es, algunos pacientes con síndromes genéticos tienen el tono bajo. El más claro ejemplo es un paciente con síndrome de Down. Este tipo de pacientes, pues sus músculos están muy, pero muy suaves. Por lo tanto, se dificulta mucho la contracción muscular. Y por eso es que en ellos sí es necesario aumentar el tono muscular. Pero no con este tipo de rutinas que te ponen. No, estos son ejercicios y métodos específicos que utilizamos los fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales para regular su tono. Ellos tienen un tono bajo, lo vamos a tratar de llevar a un tono normal. Este tipo de ejercicios o métodos, pues son muy específicos para cada paciente. Por ejemplo, el método Bobat es el más característico para regular este tono muscular. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Así que muchos de ustedes me han pedido videos que hagas sobre listas o sobre los top o qué influencers fitness podría ayudarlos a ustedes. No conozco a todos los influencers de todas las plataformas. Lo que sí te puedo decir es que si hay un influencer fitness que te diga rutina para tonificar los brazos, rutina para tonificar las piernas, pues corre amigo, ese no es el lugar porque este tipo de influencers pues no tienen los conocimientos necesarios para llevarte en una buena rutina. Ni siquiera se toman el tiempo para investigar un poquito acerca de su cuerpo humano. Con esto te digo todo, si no se interesan en su propio cuerpo, pues ¿qué se van a estar interesando en el tuyo? ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? Me la aguanta. Porque la persona que te diga vamos a aumentar el tono muscular de tus brazos o el tono muscular de tus piernas, es como si te dijera que la mejor forma de estar peloncito o peloncita es haciéndote quimioterapias. Hazme el fregado favor. De este tipo de grandes babosadas estamos hablando. No, son, no manches, ya ni los presidentes dicen ese tipo de babosadas. El 80%, 7 por 8, 52. En conclusión, tú no quieres tonificar, tú no tienes un tono bajo y tampoco quieres aumentar el tono muscular de alguna parte de tu cuerpo. Lo que tú te refieres es que tú quieres definir cierta parte de tu musculatura. Por lo tanto, necesitas eliminar la grasa excedente o la flacidez, pero aumentar el tono, eso sí que no. ¿Por qué? Pues como dije al principio, tienes que tener mucho cuidado con lo que desees. ¡Soy mi chispo, tío! Porque al final el músculo no sabe acerca de tonificar. El músculo sabe solamente dos cosas. Atrofiarse, que es con el sedentarismo, teniendo malos hábitos y teniendo una pésima alimentación. Tu músculo se va a hacer mucho más pequeño, mucho más delgado, pero por lo tanto se va a volver mucho más débil y más fácil de tener algún tipo de lesiones. Y por el otro lado, sabe de hipertrofiarse, aumentar el volumen muscular de ese músculo. Solamente sabe estas dos. ¿Tonificar? ¿Quién sabe? Eso no lo sabe. Nadie lo sabe. No existe. Aparte, ni existen las rutinas de tonificación que van a sacar después estiramientos para aumentar la estatura. No me friegues.